Y, ¿sí? Disculpen. Ya, queridos estudiantes, vamos a iniciar nuestra segunda hora. Voy a hacer ejercicios del libro Lógica Simbólica de Copi en la página 95. Bien, entonces vamos a hacer el 17. A ver, en primer lugar, voy a copiar el ejercicio. Bien, la oración 17 dice, todas las frutas y las verduras son sanas y nutritivas. A ver, este ejemplo tiene que ver con la alimentación. Todos sabemos qué son las frutas, por ejemplo, la manzana, la maracuyá, etc. Verduras son las hojas verdes, por ejemplo, espinaca, acelga, apio, etc. Entonces, este, todos aquellos alimentos que caigan en una de estas dos categorías de ser frutas o verduras, tienen estas dos propiedades, que son saludables y nos nutren. Bien, entonces, veamos, ¿sí? ¿Dónde está el verbo? Acá, el verbo ser. Está aquí. Ahora, gramaticalmente, a ver, entonces, tenemos aquí el sujeto y esta es la propiedad, ¿sí? Entonces, todo ese es P. Ahí tengo la forma, ¿sí? Pero dentro del sujeto gramatical hay dos tipos de cosas. Unas son frutas, otras son verduras. Y dentro del predicado tengo dos propiedades. La salud o ser saludable y ser nutritivo. Entonces, tengo el, tengo que utilizar aquí cuatro símbolos, ¿sí? Y fíjense, tengo la I y la I. Eso es la conjunción. Tanto gramaticalmente, tanto como sujeto y como predicado, tengo conjunciones, ¿sí? Ahora, les dije que parte de la genialidad de la lógica contemporánea inventada por Frege fue reinterpretar las oraciones generales en el sentido de que lo que es sujeto gramatical se convierte en predicado, ¿sí? Entonces, en lugar de hablar de una fruta, voy a hablar de la propiedad de ser una fruta. Eso le voy a simbolizar por F. Bueno, ya está en realidad. En vez de hablar de verduras, voy a hablar de la propiedad de ser verdura. Y eso lo simbolizo con la B, B mayúscula. Y acá ya tengo, ya está aquí el verbo. Ser saludable, ser nutritivo. Eso respectivamente le simbolizamos por S y N, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? A ver, ya. Vamos a empezar una nueva ronda de preguntas. Vamos a la quinta. Desde ese momento pueden participar todos. A ver, Gaby. Sí, profe. A ver, por favor, dígame de las cuatro oraciones A y O, ¿a cuál de ellas pertenece la 17? A la A. Profe, gracias. Bien. Ahora, Soledad. Soledad. ¿No está aquí? A ver, Nathalie. Dígame, profe. Deme la estructura de la oración A. No utilice, solo quiero que me dé el cuantificador y dentro de los paréntesis, eso es el alcance del cuantificador, deme el funtor, nada más, ¿sí? A ver, me comprende. O sea, le doy la fórmula genérica, por decir así. Pero sin los, sin las funciones proposicionales. Solo el tipo de cuantificación y dentro de los paréntesis, el funtor central, nada más. El funtor central. ¿Ya? ¿Está en cuenta mi pregunta? Eh, no. A ver, dígame. El funtor central ahí es del, es el condicional. Nathalie, empecemos con el funtor. Deme el funtor. Todo ente es la A, dada la vuelta, con la X. ¿Ya? Ahora, vamos al alcance, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el funtor central aquí? El condicional. Ya. Ahora, ¿el antecedente? A ver. Fi. ¿Perdón? El antecedente es fi. Fi. No, no, no. A ver, no. Ahora, ya. El, simbolizamos con, con F, B, S y N. F y B van acá, S y N aquí. Ya. A ver, dígame aquí. ¿Cómo es? Eh, profe, ¿y se podría poner una conjunción? ¡Claro! Ya. Entonces, sería F, Fx y Bx. A ver, un ratito. Ya, pero, ahí está mal. Entre paréntesis. Otro paréntesis. Al inicio. Al otro inicio. Ya, y ahí sería S, X y N, X. Ya. Ahora, ¿necesitamos corchetes? Para... Sí. Ya. A ver, aquí hay un error. ¿Sí? Esto no puede, este antecedente está mal. No puede ser. ¿Qué es lo que dice esto? Toda cosa que sea a la vez fruta y verdura es saludable y nutritiva. Pero, ninguna fruta es una verdura. Un guinero. Entonces, profe. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí sería solo F y B entre paréntesis y fuera del paréntesis la X. Da igual, pues. No, eso no está bien. No. No. Alguien me... Bueno, esto no hemos visto. Pero, el significado de la frase 17 es que cualquier cosa que sea o una fruta o una verdura es saludable y nutritiva. Por lo tanto, aquí necesitamos la disyunción. ¿Sí? O sea, si es que pusiéramos nosotros conyunción, ¿sí? Entonces, esta simbolización, lo que nos está diciendo es que cualquier cosa que tenga estas dos propiedades, tiene estas otras dos. Pero, en nuestro mundo, nada es a la vez fruta y verdura. ¿Sí? No hay, en absoluto, ninguna fruta que a la vez sea una verdura. Y viceversa. Nada de lo que es verdura es una fruta. Entonces, por más que en español tengamos aquí que todo lo que es fruta y verdura, todas las frutas y verduras son S y N, no podemos entender esta conjunción en español como la cuña. Ahí podríamos pensar que estamos simplemente traduciendo literalmente la I por la I, pero el resultado nos da una falsedad. ¿Sí? Algo que no hay nada que sea a la vez fruta y verdura. Entonces, más bien, dándonos cuenta de esa dificultad, aquí lo que tenemos que poner es una disyunción. ¿Sí? Cualquier cosa que sea, o fruta o verdura, es saludable y nutritiva. Es lo que está acá. Pero, entonces, tengamos esa precaución. No sé si, creo que en el texto está, está, este ejemplo está en el texto. Si ustedes leyeron detenidamente en la página 94, ahí está. Ah, a ver, dice, dice, debe, fíjese en la página 93. A ver, les voy a compartir el, a ver, perdón, pero primero, voy a, denme unos segunditos hasta abrirles el libro. Ustedes pueden abrir en la página 94. A ver, les conté, conseguí una, una versión más, más nueva de, de nuestro texto de estudio. Página, aquí le pongo 95. Y ya estamos acá. A ver, es la anterior. ¿Ya? Bien, a ver. A ver, chicos, leamos las últimas dos líneas de, de esta página. Estoy en la página. A ver. 93. Dice, debe observarse que una proposición, aquí en las últimas dos líneas, como las manzanas y los plátanos son nutritivos, puede simbolizarse como la conjunción de dos proposiciones de tipo A. ¿Sí? Todo lo que es una manzana es nutritiva y todo lo que es una banana es nutritiva. Esa es una manera de simbolizar. O, como una proposición general no compuesta. Y aquí está. ¿Sí? Dice, todo ente es tal que, si es o manzana, la A viene de apple o banana, entonces es nutritiva. Entonces, fíjense cómo aquí lo que dice banana, perdón, manzana y banana, está aquí simbolizado por la disyunción. ¿Sí? Bueno, chicos, entonces, yo les pido que no lean apuradamente la teoría explicativa antes de realizar los ejercicios. Tienen que ir entendiendo línea por línea, oración por oración. No se salten. Si no comprenden algo, dense una segunda lectura. ¿Sí? Pero está ahí explicado en el texto. Cuando dice, toda manzana y guineo son nutritivos, no está diciendo que hay una fruta que sea a la vez manzana y guineo. Son dos diferentes. Y por eso se pone la disyunción. ¿Sí? Bien, entonces, este es el resultado, la simbolización de la oración 17. ¿Sí? ¿Está clara mi explicación, estimados estudiantes? Sí, profesor. ¿Ya? Bien, hagamos, a ver, Ania, ¿cuál otra estaba difícil? A ver, veamos la 22. A ver, voy a escribirla. Ustedes, a ver, estimados estudiantes, les propongo simbolizar la oración 22, que dice, bueno, bueno, me estoy apartando de la sugerencia de simbolizaciones, el cambio de letra no importa. Lo que interesa son las relaciones lógicas. La oración 22 dice, cualquier chica es atractiva si es bien arreglada y de buen gusto. A ver, tenemos CA, a ver, a ver, un ratito, es, un ratito, aquí tenemos un conflicto entre 2, 2A. A ver, cualquier chica es atractiva si es bien arreglada, entonces cambiemos, cambiemos, por favor. Atractiva si es atractiva si es bien arreglada y de buen gusto. Ya, el, la sugerencia de copia tenía su razón, yo la, la ignoré. Ahora, es atractiva si es, a ver, si es bien arreglada y de buen gusto. ¿Ya? Entonces, C, A, B y G. ¿Ya? Bien. Entonces, el, vamos a ver, la palabra cualquier es equivalente de todo. Toda chica es, tiene esta propiedad de ser atractiva con una condición, o mejor dicho, con una doble condición. ¿Sí? Este, por favor, tomemos en cuenta que aquí hay un condicional. ¿Sí? Aquí tenemos este del, el verbo principal es este de aquí. Tenemos dos verbos, pero el principal es el primero. Toda, toda cosa que sea una chica, tiene esta propiedad, bajo esta condición. ¿Y cuál es esa condición? Hay dos, dos condiciones, es ser el, bien arreglada y tener buen gusto. ¿Ya? Entonces, tiene esta chica, toda chica tiene esta propiedad, A, si es que es a la vez B y G. ¿Ya? Entonces, tenemos que agrupar esto, ¿sí? Como condición para que sea A. ¿Ya? Bien. Entonces, el verbo principal está aquí. Tenemos, por lo tanto, bueno, cuatro, cuatro predicados. Recuerden, chica, aquí es sustantivo, pero en la lógica lo entendemos como un predicado, la de ser una chica. Eso lo simbolizamos por simplemente la C. ¿Sí? ¿Ya? Cualquier cosa C tiene la propiedad de ser A, con tal que, si es B y G. ¿Ya? Bien. A ver, Erika. ¿Erika? Giovanni. ¿De qué tipo es esta oración número 22? De A, E, I, O. Me parece que es una A. Correcto, sí, muy bien. Eso por, esto es un cuantificador. Cualquier equivale a todo. ¿Sí? Bien, gracias. Es correcto, ¿ya? Entonces, es una oración de tipo A. ¿Ya? Ahora, veamos cuál es la estructura de la proposición A, universal afirmativa. A ver, Andrea. Sí, profe. ¿Con qué cuantificador le simbolizamos a cualquier? Con M, cualquier, universal. Ya. A ver, ¿y cómo simbolizo eso? Con la A al revés de X. Correcto, gracias. Bien. Ahora, bien. Bien, entonces, el pongo aquí. Ya sé que el alcance del cuantificador es complejo. Por eso, ya de entrada le pongo el corchete en vez de paréntesis. Y porque adentro voy a necesitar paréntesis. ¿Ya? Bien. Ahora, Natalia. Sí, profe. ¿Cómo simbolizo chica? Sí, es C. ¿Perdón? Perdón, profe. Clarito, ¿no lo escucho? Es C. A ver, pero... Simplemente, a ver, pero quiero... ¿Es simplemente con esto? La X. Ya. Ya, X es... X es una chica, ¿sí? Ya, gracias. Ahora, bien. Este, el verbo ser, tiene su simbolización. ¿Paulina? ¿Paulina? Sí, profe. ¿Cómo simbolizo el es acá? ¿Con una disyunción? No. Ah, perdón, me paro bien. A ver, verán, verán. Este, le aclaro... Para tener la forma todo X es P, tengo aquí todo, ¿sí? Todo S es, y todo esto es... ¡Ay! Esto es la P, ¿sí? Todo S es P. Todo esto va en el predicado, ¿sí? Entonces, aquí tengo... Todo S es P. Esta es la oración universal afirmativa. ¿Qué funtor va acá? El condicional. Eso, gracias. Muy bien. Ahora, entonces, pongo el condicional. Ay, entonces, no me sirvió el... Después voy a cambiar esto. A ver, ahora. Quiero que el siguiente estudiante me diga cómo simbolizo esto de ser atractiva. A, sí, es B y G. Todo esto es el predicado. Cualquier cosa que sea C, tiene la propiedad A, sí, es B y G. Aquí tengo otro condicional. Este primer condicional es por la cópula. ¿Sí? Aquí tengo otro condicional. Tengo que poner el... Si B y G, entonces A. ¿Sí? Eso... A ver, ¿quién me dice? ¿Brian? ¿Brian? Profe, está escribiendo en el chat. Profe. Ah, ya. A ver, ya. Este, Brian. Tiene problemas con el internet. Ya, a ver. A ver, Ana. AX. No, 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 no. ¿Verdad? Pero, primero, tenemos que aquí cambiar el orden. Primero, si es B y G, entonces es B. A ver. Ya por favor, ¿cómo? ¿Cómo simboliza esto? AX. O sea, AX condicional, BX, conjunción, GX. No, pero es al revés, al revés. Mire, tenemos el... A ver, verá. Tenemos aquí Q. Q, si P. Tenemos antes... A ver. Si, si esto, entonces lo de acá. ¿Sí? El... A ver. Miren. Quiero simbolizar esta parte de acá. Dice A, SI, B y G. El antes... La oración que está introducida por el SI, eso es el antecedente. Si P, el Q, eso se simboliza así. P, entonces Q. La oración que está precedida por SI, eso va a mano izquierda del condicional. No importa que en español esté a mano derecha. No nos confundamos. Q, si P, se simboliza acá. Si P, entonces Q. Primero va la condición. Entonces, primero tenemos que poner esta conjunción. ¿Ya? A ver. Estaba Anita. ¿Me puede decir? Sería entonces... La BX. ¿Ya? Conyunción. GX. ¿Ya qué más? Eso en paréntesis. Correcto. O sea, ahora al principio paréntesis y le pongo el condicional AX. Eso. Ya. Ahí estamos. Gracias. Ahí está correcto. ¿Ya? Y... Fíjense. Esto tengo que encerar entre corchetes. Y por lo tanto, acá voy a poner una llave. ¿Sí? Para abarcar a todo. ¿Ya? Entonces, ahí tengo todo C es es A si o con tal que sea B y G. ¿Ya? Bien. A ver. Ya. Entonces, fíjense. Esta es la simbolización de la número 22. ¿Sí? El predicado. ¿Sí? Aquí está el tener ser A si es B y G está acá. Es A con tal que se cumpla esta doble condición. ¿Sí? Conjunción conjunción. ¿Sí? Entonces, esta A es el consecuente del condicional. Siempre lo que está precedido de la palabra sí va en primer lugar. Aunque esté después. Aunque esté en segundo lugar. La condición. ¿Sí? la oración sea simple o compuesta que está introducida por la palabra sí va a la izquierda. ¿Sí? Q si p significa si p entonces q. Entonces, la oración introducida por este condicional, el sí, va a mano izquierda. por eso no puedo no puedo poner primero esto está mal si es que si nosotros decimos A A X sí X es B y X es G esto está mal. No vale. Y voy a atacharlo. No está bien. El sí significa antecedente. si sucede esto entonces lo de acá. Entonces, el sí va a mano izquierda acá. ¿Ya? Bueno, ¿me doy a entender? Sí, profe. ¿Ya? ¿Ya? Entonces... Perdón que me moleste. Yo tengo una duda sobre otro ejercicio, sobre otros dos ejercicios. ¿Ya? A ver, este... Bueno, ya inmediatamente le doy la palabra. Pero voy a borrar el pizarrón. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre la 22? ¿No? Entonces, tomo una foto y borro el pizarrón. Chicos, se me acabó la hora. El día de mañana empezamos con los ejercicios 7 y 8. Bueno, con esto acabamos la clase.